Hola nuevamente, este es un video que nos va a mostrar solamente un pequeño ejemplo de cómo poder organizar nuestra información en un curso. En este punto nosotros ya vimos cuatro videos. El primer video que vimos fue cómo crear nuestra cuenta. El segundo fue cómo acceder ya al Schoology a través de la cuenta que creamos. El tercero fue cómo empezar a compartir nuestro material con nuestros alumnos a través de crear un curso. Cómo crear un curso. Y el cuarto fue cómo ya empezar a subir ese material que previamente tenemos preparado. Bien, voy a entrar a Schoology a mi cuenta para que veamos uno de los cursos que yo ya tengo hechos y podamos visualizar un ejemplo real. Entramos a través de login. Bien, le damos en opción de cursos. Es importante que observen cómo ahora Schoology nos presenta de forma diferente los cursos que tenemos creados. Observen cómo ya no me lo muestra en forma de lista como en videos anteriores. Esto tiene un par de meses, a lo mucho que Schoology cambió esta vista. Pero al final de cuentas es lo mismo. Pues vamos a entrar a uno de mis cursos. Vamos a entrar a... Solución de problemas con programación 8.30, lunes y jueves en agosto del 2018. Y observen cómo yo tengo varias carpetas. La carpeta donde tengo las políticas del curso, los materiales. Observen cómo en materiales tengo la presentación, además de otros materiales, la presentación del curso. Tengo ejercicios previamente creados que ellos pueden ir desarrollando a lo largo del curso. Algunos de estos ejercicios los hacemos durante la clase. Otros los hacen ellos por su cuenta. Otros son de tarea. Perdón, me regresé. Exámenes rápidos. Entonces, exámenes rápidos son los exámenes que ellos hacen después de revisar los materiales y los videos que yo les pido, en el afán de que puedan repasar. Vamos a ver el ejemplo de un examen. Algo importante que quiero que vean es lo siguiente. En la configuración... Fíjense cómo al examen sí le establezco una fecha para que haya un límite de tiempo en la presentación de dicho examen. Sin embargo, él puede presentar el examen en una hora, en dos horas, en tres horas. No tiene un límite de tiempo. Además, puede presentar el examen hasta tres veces, hasta tres veces. Y siempre lo voy a calificar con el resultado más alto. Ustedes van a decir, oye, pues esto es muy barco. No, en realidad, estos exámenes no pretenden ser exploratorios. Estos exámenes, lo que pretendo es que repasen los puntos más importantes que hayan visto en el video y en el material. Son exámenes de repaso, no de evaluación como tal. Entonces, aquí tenemos los exámenes. Aquí tenemos algunos de los programas, como les dije, de esos ejercicios. Algunos los hacemos en clase. Entonces, esos ejercicios que hacemos en clase, yo los coloco en la plataforma para que ellos puedan verlos y repasarlos las veces que lo necesiten. Las tareas, los exámenes parciales, por ejemplo. Aquí ya tuvimos nuestro primer parcial. Si me meto el primer parcial. Observen cómo aquí están ya los resultados. Me voy a meter a ver un estudiante. Observen cómo el estudiante ya tiene una calificación y la retroalimentación correspondiente a dicho examen. Por cada alumno hago esto en el afán de que él sepa dónde y en qué se equivocó y así en el futuro pueda corregir. Proyecto final y examen final aún están vacíos. No los tengo, pero observen cómo dentro del curso ya tengo guardado mi material. Les voy a enseñar algo importante. Crear un curso, dada la nueva vista de Schoology, que me lo muestra por íconos, ahora ya no se crea en la opción de Cursos Crear. Le voy a dar en la opción de Mis Cursos. Y en la opción de Mis Cursos, aquí de este lado, si lo observan, aquí me aparece Crear un curso. Este es el botón que debo hacer. El proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la vista. Bien, esto fue solo un ejemplo, pequeño ejemplo, de cómo está un curso ya en activo en la vida real. Bien, los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!